Legumbres y Cereales La Abadía, más de 50 años fabricando productos de calidad. Una empresa que crece día a día para brindarle lo mejor. Legumbres y Cereales La Abadía, una manera natural de alimentarse. www.legumbreslavadía.com.ar Frigoríficos San Agustín Sociedad Anónima, distribuidor de fiembres bondísimo. Jamón cocido, paleta cocida, jamón crudo y arrollados. Todos los productos aptos para celíacos. Representante en Rosario y Zona, Osvaldo Pesante. Teléfono 0341-155-010-278. No sé, una emoción terrible, la verdad que fue un torneo duro y bueno, y con mi compa, la verdad que lo disfrutamos y se nos dio la receta, así que bueno, campeona y para cerrar el año está más que bueno. Yo estuve jugando con distintas parejas, porque fueron ascendidas mis parejas y qué sé yo, entonces para mí fue un año complicado, porque como que jugué un torneo con parejas distintas, pero bueno, con todas las parejas, o sea, mis compas que me ha tocado compartir la cancha, son una banda. Creo que al año uno viene acá a pasarla bien, a disfrutar y cuando pasan estas cosas y se logran más cosas a fin de año, la verdad que son emociones lindas y está lindo vivirlo, así que nada, chocha. Hace el primer torneo que juego con ella y la verdad que la pasé bárbaro, la verdad que una compañera de fierro. El balance del año, bueno, vengo sin jugar, jugué dos torneos, dos torneos jugué, el nacional y el máster, así que más que positivo. Jugando la final del máster, que al principio del año parecía imposible, porque no estuve jugando y ahora que se dio, más que feliz. Para mí el balance no es de la final, el balance para mí es todo un juego, un deporte donde tenemos que disfrutarlo, ya estamos grandes y lo importante es pasarla bien y divertirse. Sí, la verdad que con Gaby la pasé re lindo, así que para mí ya somos campeona siempre. Cuando la pasás bien en la cancha, eso es lo más importante, más allá de los resultados, eso, lo más lindo.